que siga, que siga, que siga, tú la tienes, que siga, que siga nos acomodan o verde, nos acomodan esa que yo pite capitán y balón por favor capitán y balón y ustedes que son Ciudad Victoria, ¿cómo se llama el equipo? Furia Azul Furia Azul Furia Azul ¿Ustedes cómo se llaman? no sé, 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 ¿cómo le llamamos, güey? Pachuca, Pachuca yo le voy a poner verde porque ya le pide a la calle, a ver, número 37 ya está, este, señores, ¿tu balón? órale pues, este, vamos a echar el volado, quien gane el volado escoge, ¿sale? ahí le va, es Fair Play o FIFA, ¿quién escoge? adelante agua con la cabeza Fair Play, ¿qué quiere, balón o campo? el balón ¿te quedas así o te cambias para acá? así mero así mero, ya está ya está acérquenme ustedes ¿todo corrido? ¿todo corrido, güey? 35 y 35 y 5 minutos de descanso, le vamos a dar no, pero, pero la directación ¿todo corrido? si hay algún lesionado aprovechamos ahí sacan los azules no se confunde la camisa para cambiármela ¿se confunde la camisa? espérame espérame no se confunde la camisa sobre la camisa ajujo correo ayuda a intentar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vayan los青ás! ¡Sale! 2 4 6 ¡Por Zero! ¡Portero! ¿Listo? ¡Portero, ¿Listo? ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga Azul! ¡Juegale! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No sale! ¡No sale! ¡Juega! 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 ¡Alar спaciuuuuuuuu! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Está bien uu! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Va a ser de meta señores! ¡Que siga! Es acá en la media cancha Es acá en la media cancha Va para allá Ahí en la media cancha Paramos y jugamos Azul Ahí está bien Lo que pasa es que me espero un poquito después de la falta Si no procede me regreso a la falta Venga Jugamos Jugamos Juegale todos Todos juegan Todos Es de esquina señores Jugamos Juega Número Número Nos acomodamos rápido Azules Más rapidito No le jugamos Verde No le jugamos Permítame Échalo para afuera Paramos y jugamos En la mesa Juega Jugamos 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 Juega 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 Aquí le marca Azules, verdes Ya no hubo sorpresa hasta que yo pite Ya no hay más juguete Hasta que yo pite, verde Vamos a jugar No se me adelante, por favor Para no repetir ni amonestar Juega No puede estar ahí, no, no, no A un metro, a un metro, a un metro Juegue Juegue Es de meta Juegue 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 no le juegue, no juegue, no juegue nos acomodamos verdes, más rápido más rápido, 17, venga, jugamos no hombre, estás tú 22, te cagaste tú 22 es que estamos dejando la vida ahí las que meten conmigo y con David, dejamos solo al de ellos atentos, nosotros tratamos de pararnos bien balón, tiro libre directo es aquí, va para allá no, pero ya no alcanzó a tirar qué bueno que se broma acá el balón porque se ha ido para allá y lo tumba roja no, 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 si el balón gana dirección de portería y lo tumba, o sea, es roja en este caso no, porque ganó para un lado ahora sí, escúchenme, ya no hubo sorpresa es hasta que yo pite, vamos a jugar, ¿sale? ya no hubo el tiempo prudente, ya no hubo aquí les marco, señores es hasta que yo pite, es hasta que yo pite de todas maneras, no se me adelanten para no repetir ni amonestar no se me adelanten azul un poco, 14, venga para acá, venga, 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 venga más, venga más son 9.15 alrededor juega, juegale, juegale juegale, 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 no hizo por la bola seguimos, 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 no hizo no hizo, jugamos ahí va, chaparro estamos jugando muy largo estamos jugando muy largo sale el balón y nos vamos sale y nos vamos sale y nos vamos sale y nos vamos si, te las dejo seguir, cuando son faltitas trato de darle fluidez que jugado portero, ¿listo? portero, ¿listo? por favor, puro, 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 puro dale, dale al final, fuera, 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 llamo, cerro, llamo esta es esta es que también le han dado ahí le habían dado allá también venga para acá echarme el balón pues me enfríe me enfríe me enfríe no corran tan rápido porque no me voy a palo baje si no le estorba nada juegue nos recorremos juegue no se me delante verde no se me delante no se me delante juegale juegale paramos paramos la vi dividida por eso la pared la vi dividida por eso la pared venga 915 915 915 vale vale y y y y y y es de meta y vamos a cambiar juega 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 que siga que siga que siga aquel fue el 14 y este es el 8 el primero fue el 14 y este es el 8 si, si, si es amarillita no me le juega esperame ahorita me madrugaste pero no me le juega tengo niñito a molestar porque luego se me olvida dale franco jugamos 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 no 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 es allá es allá primero jugamos ahí está bien paramos y jugamos verde paramos y jugamos jugamos venga está en juego jugamos 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 que numero? numero 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 venga rapido azul nos acomodamos nos acomodamos nos acomodamos ya esta marcado, ya esta marcado, ya esta marcado, ya esta marcado, esta bien pero ya esta marcado ahi esta bien, si abajo, es foul jugamos pues espérame, portero, tu ya estas amonestado, estas amonestado, otra mas y te vas a ir eh, sale pues, jugamos, otra mas y te vas eh, jodale jodale, jodale, juega jodale, juagale jodale jodale y juega que siga, que siga, tú la tienes, que siga, que siga y juega que siga, que siga, que siga 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 que siga que siga, que siga que siga que siga, que siga que siga, que siga 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 que siga